Hola amiguitos, de nuevo ante ustedes para presentarles las últimas novedades, en esta ocasión traigo un ordenador Microsoft MSX de Philips, pero también los Aisani, me he agenciado una lectora de casetes o sintes para poder cargar los juegazos. No se ríen, bien, con esta lectora cargaré los juegazos al ordenador y también aquí el joystick, último modelo para esta computadora. Sí, repasemos, lectora de casetes, por sintes, ordenador superdiseño Philips, del año pasado, de Microsoft Super Extended. Casete, ordenador y joystick. En realidad el juego que voy a analizar se llama Nightmare y es de cartucho, es un juego de cartucho, pero vale 5000 pelos. Y me he agenciado una casete o copia para poder jugar, es de Konami. Los mejores juegos para ordenadores personales son de Konami. Vamos allá, vamos con ellos, 5, 4, 3, 2, 1, yeah, pedazo de juegazo, mega juegazo. Aquí lo tenemos, se llama Nightmare y no escondimos detrás de estas colomitas. Estaba vacilando, pero parece el lado de la mesa, aquí hay movimiento amigo, aquí hay movimiento. Aprecien el movimiento de los dedos, esa es la razón por la que me llaman el Rey de los Juegos. ¡Hey Rey! Aquí vienen las mariposas o murciéragos, cambiamos aquí lo que le estoy disparándole. Bien, recibimos un velocidad creo, velocidad para morir. Este es buen, esta música a la oído no escucho en inglés. Vamos allá amiguito, cambia de color eso de Invisible. Observa el movimiento de la muñeca, juegazo. Si vos de Invisible, no me hace miedo, no me hace miedo. Recuerda este caballito, ya, mata a todas con el caballito. Seguimos disparando por si las moscas Hay que destruir todo lo que se mueva en eso consiste en los juegas Ahora soy nuevo juego, cogí superpoderes para matar las patadas Mariposas negras o murciélagas Una palabrota, no digas palabrota que hay niños Y en 1976 ese es el futuro Demasiada confianza, bueno amiguitos apuntad ese truco Nunca cobráis demasiada confianza porque eso es la previsión del buen jugador El jugador amiguitoso, el jugador mañoso, el jugador rápido Cuidado, que movimientos, vamos a analizar por dos segundos El movimiento de este machaquito o muñequito Crucemos un puente, demasiadas emociones en un solo día Y superado, no superado, prueba no superado Se quiere despedir flipa por qué Porque soy ágil, fuerte y saltarín Hasta pronto amiguitos Yeah Yeah My sonica No superado, no superade No superども atrap so ... ¡Gracias!